Hablamos de la Defensoría del Pueblo y en el día de ayer se hizo una presentación donde el bloque de la UCR de Carlos Paz brinda su apoyo a la lista de Vecinos e Instituciones por la Defensoría. Exacto. ¿Estaban todos los radicales? Más o menos, ¿sí? Bastante, ¿no? Bastante. Bastante. ¿Más de lo que nosotros queríamos? Sí. Bien. ¿Había caras conocidas? Sí, se vio unión. Se vio unión. Se ve en la nota quiénes estaban y, por supuesto, los cuatro candidatos encabezados por Víctor Curvino, ¿no? Bien, tal cual, tal cual. Y Jorge Álvarez. Y Jorge Álvarez, Natalia Salinas, Cristina Arias. Y quien habló fue el Juan Lucero, pero también estaba... El presidente de la UCR. Así es, así es, del comité. Y también estaba Natalia Lenzi, acompañándolos. Bueno, sí, si Natalia lo dijo, se acuerda acá públicamente, dijo que apoyaba a su partido, que es la Unión Cívica Radical, al candidato de su partido. Exacto. Así que estuvimos allí y esto decían. A ver. Cuando arrancamos con esta responsabilidad de conducir este partido centenario en la ciudad, nos comprometimos a hacer un radicalismo para los vecinos, con los vecinos, y un comité abierto, un comité abierto al servicio también de las instituciones. En este proceso, los vecinos, las instituciones de la ciudad, se fueron reuniendo y eligieron a sus candidatos. Eligieron a Víctor, eligieron a Jorge, eligieron a Nati, eligieron también a Cris, dirigentes sociales, cada uno en sus instituciones, con una enorme responsabilidad. Y es por eso que tomamos esta decisión política, muy importante y a veces atípica, lejos de los personalismos y lejos de algunas voluntades personales de algunos dirigentes, de poner el radicalismo al servicio de los vecinos, al servicio de las instituciones. Es por esto que el radicalismo hoy es una herramienta para que puedan participar, para que puedan ser candidatos y para que puedan ser los futuros defensores del pueblo de la ciudad. Por otro lado, creo que es importante dejar en claro quienes están usando esta campaña de Defensor del Pueblo como una herramienta para llegar al 2023. Esto no es una campaña de gobierno para la ciudad, sino una campaña de Defensoría del Pueblo que va a ser muy necesaria después de esta crisis de salud, de esta crisis económica, para estar al servicio de los vecinos y poder mediar en todos los conflictos. Por eso vuelvo a repetir, estos son las mejores mujeres, los mejores hombres que tiene la Unión Cívica Radical para proponerlos como defensores del pueblo de la ciudad. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a Juan como presidente de la Unión Cívica Radical. Muchísimas gracias a cada uno de los dirigentes. Nati, tenemos a Sandrita. Un gusto que estés acá participando. Y la verdad que para nosotros y a todos, inclusive no solamente a nivel local, sino a nivel departamental que hoy nos acompañan. La verdad que para nosotros es un desafío muy importante el hecho de postularnos y trabajar en equipo con un gran grupo de vecinos, de vecinas, de referentes, de diferentes instituciones, que seguramente hoy no pueden estar acá o no nos pueden acompañar porque es lógico, son muchos los que están trabajando y participando en este proyecto para que el 22 de agosto la gente no se elija. Pero bueno, lo tenemos que me acompañe acá. Gracias Cris, una dirigente importantísima de Villa Carlos Paz, como es la presidenta de Cruz Sarmiento. Gracias Jorge, una persona también intachable de Villa Carlos Paz, con muchos años de docencia, con muchos años dedicándole a la educación, al deporte también, porque fuiste dirigente de un club muy importante de Villa Carlos Paz, como es el atlético. Gracias Nati Salinas también, que nos acompaña, una dirigente barrial. Por eso digo, gracias a quienes hoy nos dan la posibilidad de participar, porque sabemos muy bien que esto es una elección que tiene que ser apartidaria, pero que tenemos que ir en presentación de partidos políticos con el sello de ellos. Y la Unión Cívica Radical confió en nosotros, confió en nuestra propuesta y nos acompañan. Así que el desafío es grande. Vamos a trabajar por el bien de los vecinos, por el bien común, sabiendo cuáles son las herramientas de la defensoría, yendo a los barrios y estando cerca de la gente. Así que muchísimas gracias Juan, una vez más, y muchísimas gracias a la Unión Cívica Radical. Buenas tardes. Solamente para agradecer, después del año 83, donde me amplié el radicalismo, donde era muy fuerte la figura del Cusini, nos llevó a más de uno de los que éramos jóvenes en esa época, realmente hoy ocupar una candidatura a la Defensoría del Pueblo Adjunta, no deja de ser un orgullo para mí, y tratar en este equipazo que hicimos, de hacer todo lo posible para que Carlos Paz se sienta representado y confíe en la Defensoría del Pueblo. Gracias por estar acá. Me he sumado a este gran equipo de trabajo, y bueno, por eso le agradecemos al radicalismo, para seguir trabajando en pos del vecino, y poder sumar el trabajo de todo este gran equipo para la Defensoría del Pueblo. Formamos un grupo que empezó entre cuatro, y buscamos el apoyo incondicional que recibimos de la Unión Cívica Radical, a la cual pertenezco hace muchísimos años, y bueno, y a defender a la ciudadanía, y a tratar de ayudarlo, sobre todo, en mi caso, al ser presidente de un club social y deportivo, sabemos lo que son las carencias de los ciudadanos, en muchos aspectos, no solamente el deportivo, sino el de la vida simple de todos los días, y a eso nos vamos a dedicar, a apoyar a la gente y ayudar a la gente para que esté un poco mejor, y que encuentre en nosotros una persona que le pone el oído, y que le va a tratar de solucionar, en cierta forma, los problemas que tenga. Desde ya, de nuevo, muchísimas gracias a todos por estar, y por apoyarnos en esta gran decisión que hemos tomado, a lo grande, pero lo hemos tomado, y me parece que es lo mejor que hemos hecho en todo este tiempo. Bien, ahí estaban todos los radicales apoyando, bueno, el radicalismo apoyando, tratando de apoyar a lo que es la fórmula de Curvino y Álvarez. Así es, y se vienen más presentaciones de este tipo, ¿no? Con bloques que van a seguir apoyando a esta lista. Sí, 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 porque hay muchas instituciones intermedias, muchos vecinos apoyando, ¿no? Muchos vecinos destacados también. Sí, sí, que tienen ya una trayectoria de trabajo, ¿no? Tal cual, tal cual. Y de distintas áreas, por ejemplo, bueno, vemos mismos los candidatos mismos, Cristina de lo Deportivo, del Club Sarmiento, Jorge desde la Educación también. Cámara de Turismo, está la Cámara de Turismo, hay empresarios teatrales, mucha gente que está, bueno, centros vecinales, otros centros vecinales también que están apoyando, gente que está dentro de los centros vecinales, no el centro vecinal específicamente, sino gente que está participando dentro del centro vecinal y que van a salir a apoyar a esta lista también. Así es. Bueno, se va viendo un poco de lo que va a ir sucediendo de acá en los próximos, estamos a un mes, exactamente a un mes. Sí, 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 Marcelo, ¿eh? Ya llega, recordemos que hasta el viernes hay tiempo para que se anoten los presidentes de mesa, a los aspirantes a ser presidentes de mesa para los comicios. Claro, son 4.000 pesos que se pueden ganar en una jornada, está bueno, y tampoco que es una locura, no tenés que ir a hacer una losa. Claro, no, es interesante. Tenés que ir a ser presidente de mesa, que es algo muy sencillo, encima es sencillo porque es boleta única. Claro, también. Es más fácil. Sí, sí, sí. Aparte no son tantos, son cuatro nada más, o sea que... Y esperemos que la gente vaya a votar, ¿no? Y esperemos que la gente vaya a votar. Hay que incentivar a los que vayan a votar, que después es algo que nos sirve a todos, ¿no? El defensor del pueblo y que todos podemos ir a recurrir por algún problema. Claro, 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 claro. Y que nos expliquen cuáles son las alternativas en las cuales podemos recurrir al defensor del pueblo y bueno, para tener en cuenta y para que vayamos conociendo esta institución. Yo insisto, es demasiado joven todavía. Sí, sí, hubo dos gestiones nada más. Dos gestiones nada más. Dos gestiones, ¿no? Luchessi y Mausset actualmente y ya casi saliente, ¿no? Luchessi y Mausset, exactamente. Que se va a fin de año. Que se va a fin de año, se va a fin de año. Se renueva en enero, ¿no? Los primeros días de...